Es impensable potenciar sectores claves de la economía. La agricultura es uno de ellos. Es por eso que es esta rama una prioridad de trabajo de las autoridades del país. Sin lugar a dudas, el impacto del bloqueo económico y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y las consecuencias de la COVID inciden de manera perjudicial. Pero también es cierto que el plan de medidas para la producción de alimentos ante esta contingencia se desarrolla a lo largo y ancho del archipiélago cubano. En el chequeo sistemático a las acciones adoptadas en cada territorio para fortalecer y garantizar la alimentación, se verificaron las tareas que están en marcha. Emplear y llevar a la práctica lo que se está diciendo de que hay cosas que llegaron para quedarse. Y el impulso este a la rama agropecuaria, a todo lo que procede de la tierra, etc. Que lo tenemos que... bueno, ya llegó para quedarse. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en los encuentros con dirigentes con responsabilidades políticas y gubernamentales de las cinco provincias orientales, supervisó la estrategia diseñada para la producción de alimentos y la zafra en el escenario del enfrentamiento a la pandemia. Machado Ventura resaltó la necesidad de sembrar cada pedazo de tierra y aprovechar las lluvias de primavera, sin descuidar la limpia de los cultivos para asegurar rendimientos. El problema de la limpia ahora es fundamental. Y además es lo que da más trabajo. Y es lo que, de verdad, no es lo mismo cuando hay insecticidas que la guataca, que ya la habíamos guardado. No dejar que se nos vaya la hielo balante, como se dice. ¿Cómo mantenemos las plantaciones para tener un rendimiento que sea honroso en el rendimiento? Nosotros tenemos que saber que si le damos una atención lo más óptima posible, posible, ahí va a haber rendimiento. El alto dirigente destacó además el valor de la agricultura cubana ante el escenario actual. El segundo secretario recalcó también el imperativo de trabajar el programa de producción de alimentos de manera consciente para mitigar los efectos post-crisis del coronavirus. Por su parte, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se refirió al autoabastecimiento territorial y la importancia que los polos productivos representan para garantizar el suministro de las ciudades. Los polos productivos están en el balance de la provincia, porque de esos polos productivos hay que producir para las cabeceras provinciales, para las concentraciones. Como es Moa, no tiene tierra, a Moa hay que mandarle. Moa no puede autoabastecerse. Y entonces el polo productivo es para el consumo social, el polo productivo es para la exportación, es para la industria y por eso hay que hacer un programa en cada municipio, cada municipio. Valdés Mesa también acentuó la trascendencia de realizar una adecuada comercialización de los productos agropecuarios. En los encuentros se analizaron todos los programas de la agricultura y el grupo empresarial ACUBA. Nosotros el azúcar, la miel, el alcohol, nosotros tenemos fábrica de ron, es otro tipo de alimento animal, miel, urea, bagacillo, todo lo que se sale. Estamos teniendo ya bioeléctrica, una parte del suministro del combustible, el bagazo. Es decir, estamos hablando de petróleo y de combustible y de ahorrar. Entonces, bueno, todo eso lo da, como ustedes saben, la caña y la industria azucarera. Los renglones exportables de la actividad agropecuaria fueron examinados de manera detallada. Este es el tercer control que se realiza a cada provincia del país por autoridades del partido, el Estado y el gobierno, desde que comenzó la COVID-19. Un chequeo de primera mano para asegurar la alimentación del pueblo en medio de la crisis mundial por el coronavirus. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.